Necesito escuchar más de mi hermosa Demi, a la verga el Grammy, el Emmy No quiero mil millones de reproducciones, ni de visitas, ni de solicitudes Amo escucharme y es la más grande de mis virtudes y conquistas Salvando inquietudes, es host Ross, no lo dudes A la verga el dinero y la fama, soy sincero, tengo lo que quiero Humilde y sencillo, pero uno más jamás así de sencillo El estribillo, te insulto, me insulto, no, el mismo inculto No me oculto, no, una moda y que el mundo ya se joda Mi vida es mía toda, ni representante, ni promotora Sé que cante perfecto en el parlante, me escucho y punto Sigo adelante, desembucho, ni pasado, ni presente Estoy presente, no intente detenerme, me teme o no quiere verme No necesito de millones para demostrar que soy el mejor con dos que tres Yes, desde el 2003, 10 sobre 10, entre cuervos y buitres Sigan en pupitres, 2013 es, no investigo la historia Yo hago la historia, siendo escoria, nada evita que yo ría Haciendo por mis oídos estos sonidos, conocen zumbidos En freestyle o con un buen, my estilo y talento Si hay yes, lo que cuenta y solitos es solvente Esto revienta, esto no está en la venta Micro de 300 o de 2 dólares, de temas tengo cientos Tú, dos que tres, es lo que soy, es lo que eres Tengo mujeres, tengo placeres Y no me hace falta que conozcan a Joss Ross Sino a Daniel, el fan de Papa Roche Tres rimas, una, dos, sigue violenta mi voz Feroz, sigo aquí atroz, con el zumbido Joss Ross